No, 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 así quedamos caminando, miren estas chichitas, qué bonita, les juro que no puedo creer aún, se me hace algo como que difícil de creerlo, que el doctor haya podido hacer un implante de mis propios pechos, o sea, no traigo implante, no hay implante, es mi puro, pues es mi puro pecho, yo tenía mucho tejido, entonces parece como si tuviera silicones, la tengo una adolescente, bien bonita, mija, niña de 13 años, ¿sí? Nada de pechuda. Más que nada, donde se despierta mucha polémica y mucho conflicto y donde empiezan todos los chismes es en el tiki-toki, la verdad de las cosas es que en el tiki-toki definitivamente ahí es donde se abren muchas cajitas de Pandora. Bueno, ahorita andan muchos chismes y se los voy a traer, este, pero pues ahorita del tema que vamos a hablar es de la DEI 98, ya saben de quién estoy hablando, de la mujer que está relacionada con el esposo que es un violín. Bueno, vamos a platicar del tema. Contexto, contexto, mis amigos, bueno, el contexto es de que la DEI 89, pues se operó, se operó y ya, ella dijo que se iba a operar y todo eso. Al principio hubo muchas críticas porque la gente dice, pues estás pasando por una situación bien difícil y ¿cómo piensas en operarte ahorita en este momento? Y supuestamente ella dice que la gente no sabe, que la gente critica, que quién sabe qué. Bueno, después recibió las críticas porque ella, este, pues dicen, ¿cómo puedes estar pensando ahorita en operarte cuando literalmente estás pasando por una desgracia? Pero pues desgracia que ella misma se causó y desgracia que el marido también se causó, porque vamos a hablar un poquito de ese contexto para las que tal vez no han visto todo lo que ha pasado. Como todos saben y las que no saben, al esposo de ella, este, fue arrestado por, así es, entonces fue arrestado, ¿verdad? Y ya, ya salió, pero no, no, no va a salir libre, nomás salió mientras que espera el juicio, con condiciones. El punto aquí que voy a decir es de que todo esto ya tenía años de investigación y aquí en Estados Unidos, especialmente en California, cuando te están investigando de algo así, te avisan. O sea, o sea, a él y a ella les avisaron que los estaban investigando sobre este caso, o sea, de algo así es. Entonces, ella sabía, ella solapaba las tonterías del marido, los solapaba, porque incluso llegó a saberlo desde antes, porque ella tenía problemas con él cuando estaba embarazada, que se fue a México y ya no quería regresar porque estaba con otra mujer. Luego también, cuando regresó, pues obviamente estuvo el problema de la viejona de Sinaloa, cuando la manoseó y ella sabía porque se le había dicho, incluso había pasado al día siguiente, en ese mismo evento pasó con otra persona y ella sabía. Había amigas que le habían dicho, mira, tu hombre me está mandando textos, mensajes, y ella sabía y lo seguía defendiendo. Entonces, sabía todo, incluso a la tía Josie, la tía de Day, la descubrió diciendo que ella sabía porque sus hijas fueron víctimas de este hombre también, sus dos hijas fueron víctimas de ese hombre. Entonces, ella sabía todo lo que ese hombre hacía y ella se lo solapaba. Y pues, ahora que pasó todo esto, pues ella se quiso victimizar. La que ella, ella no lo hizo, que ella no es su culpa. Pero si tú lo sabes y lo estás solapando y estás viviendo con el acusado por decir, eres tan culpable como esa persona. Si no lo sabía, pues es válido. Pues no sabes por qué te van a culpar de algo que no sabes. Entonces, el punto de que, de todos modos, hay gente y mujeres como ella que la apoyan. Y eso a mí me da grima. Honestamente, se me hace ella una persona muy grimosa y el marido también. Pero bueno, el punto que a causa de todo eso, al principio no salió, después salió, después ya empezó a hacer sus contenidos, sus indirectas, nunca refiriéndose a las víctimas diciendo, ¿saben qué? Disculpen por haber solapado a este hombre. Disculpen por haberme quedado callada. Nada, nada, ni solaridad, ni nada. Porque pues ella sabía y ya lo aceptó. Y yo me imagino que ella en sus ojos lo ve como algo correcto, ¿verdad? O sea, lo ve como que, ay, sí, está bien. O sea... Es de esas mujeres buchonas que son mujeres antes que mamás. Bueno, el caso es de que yo me imagino que después de esto, ellas, la gente que las seguía, sus seguidoras, algunas, porque otras son igual que ella, esperaban que ella fuera una mujer en la que básicamente como que cambiara su mentalidad y que se preocupara por sus hijos. Y no, incluso la vanidad y todo lo demás lo dejara a, perdón, a un lado. Pero al contrario, creo que más torcido el cerebro se le puso, más tornillos se le zaparon. Entonces, empezó a decir que estaba perdiendo de peso. Ella vende unos productos que no voy a mencionar, pero ella vende unos productos de una compañía para adelgazar. Y ella está diciendo que con eso adelgazó en cuatro meses, este, 50 libras. Todos sabemos que no es cierto, que en realidad ella de seguro los adelgazó porque o está haciendo un tratamiento. Mucha gente que la conoce así, dicen que ella se está inyectando una medicina que está muy popular ahorita que te ayuda a adelgazar rápido. Que, por cierto, yo me la pongo y con eso he perdido 100 libras, pero ahorita estoy en un lugar donde no estoy perdiendo nada ya. Entonces, creo que ya es tiempo de hacer otras cosas. Pero anyways, esa es otra historia. Pero siento que es verdad lo que dicen. Entonces, como sea, pues dice ella según que está adelgazando. El caso es de que ahora, este, decidió operarse y se operó la mujer, sí se operó, pero antes de eso la estaban criticando porque estaban diciendo que como era posible de que estaba pasando por algo tan difícil y ella se esté operando. Y yo pienso lo mismo, yo sí estoy pasando por una cosa tan difícil, lo menos que voy a pensar es en operarme, verme mejor, encontrar nuevo hombre, este, nada de eso. Lo que quiero es enfocarme en mis hijos, en mi persona, en qué voy a hacer, en cómo esto me está afectando, cómo me va a afectar, cómo le va a afectar a mis hijos. Entonces, lo último que pensaría yo sería en la vanidad. Yo en mi cabecita estuviera pensando cómo mis hijos van a estar bien. Ah, pero cuando a ella le dijeron eso, lo que ella dijo fue, ah, no, es que primero yo, segundo yo y tercero yo. Si la mamá está feliz, los hijos están felices. Tienen de comer, tienen techo, tienen el rancho para que jueguen y corran por donde quiera y tienen a mi mamá que me cuida. Ah, mi hija, ¿cómo ven a esta? O sea, tienen a mi mamá, ahí está la sirvienta. Pobrecita de la señora que adoptó a esa mujer. Este, ay no, pobrecita, o sea, pobrecita. Y digo, eso no funciona así. Una mujer de verdad, una madre de verdad que valora las cosas verdaderas va a ser feliz si ella ve feliz a sus hijos. Porque cuando tú decidiste, este, tener una relación con una persona y decidiste tener unos hijos o hijo o hijos, de a montón como tiene ella, entonces estás decidiendo ser mamá primero antes que mujer. Siempre los hijos son primero. Ellos no pidieron venir al mundo y tu responsabilidad no nomás es darles de comer y un techo. Lleva a mucho más que eso. Entonces, una mamá responsable, una mamá responsable va a asegurarse que sus hijos estén bien. Una de sus, uno de sus hijos ocupa una operación que es muy importante para, para ella poder ir al, ajá. Y sin embargo, primero se operó ella, ¿ok? La otra cosa, su hijo adolescente siempre está sufriendo de depresión. Ese niño debería estar en un, atendido por un psicólogo, un psiquiatra, un consejero para que lo ayude a salir de eso. Ahora con lo que está pasando creo que es aún peor. Su casa siempre está cochina, su casa siempre está sucia o llena de ratones o de cucarachas porque ella lo dice y lo enseña en las redes sociales. Debería enfocarse en eso, no estar enfocándose en su vanidad. Ahora, yo ya hubiera, ya me hubiera ido de viaje con mis hijos, este, yo ya hubiera salido con ellos, ya los hubiera llevado a Disneylandia, ya los hubiera, hubiera un lugar, los hubiera cenar. Yo estuviera con mis hijos constantemente viendo cómo, cómo los puedo hacer felices, cómo ellos, para que no se metaumen, para que se hagan fuertes, para que salgan adelante. Porque pones que ese señor no les hizo nada a ellos directamente, pero imagínense eso que están pasando, van a ser señalados por algunas personas, por otras no, pero por algunas personas van a ser señalados. Y aparte del trauma de saber que estabas viviendo con una persona, sí, bueno, ella lo sabía, tal vez los hijos también lo sabían, pero son muy pequeños. O sea, el grande tal vez sí, pero los otros que son pequeños no creo. Entonces, yo obviamente no me voy a enfocar, ay, déjame voy a ser feliz primero yo, para que mis hijos puedan ser felices, porque si yo no estoy feliz, pues, ay, por estas de mis hijos van a estar tristes. Entonces, qué estupidez más grande, perdón por la palabra, pero qué tontería más grande decir eso, o sea, es lo más ridículo que puede haber. Yo entiendo que uno como mujer también se tiene que hacer prioridad, eso yo lo entiendo, y uno como mujer también tiene que valorarse, quererse, amarse, y todo está perfecto. Pero como madre, para mí, eres madre primero. Ya si te alcanza a ti el tiempo, pues, ya, ya cuando tus hijos crecen y ya son adultos y grandes, entonces sí ya puede uno hacer lo que uno quiera, porque ya está uno en otra etapa, ya los hijos ya son adultos, ya los criaste, ya le diste todo, todo tu ser, ahora es tiempo de ti. Ahora, no digo que te tendría que esperarse para hacerse cirugía hasta que ellos crezcan y nada de eso, no malentiendan, pero incluso pienso que podría haberse esperado un tiempo adecuado como primero enfocarse en sus hijos, en lo que está pasando. Pero miren, esa es una mujer como algunas que he visto en las redes sociales y otras en la vida real, que se enfocan mucho en su vida, en, ay, aparte se victimizan, siempre son las víctimas de algo. Yo entiendo, miren, todos pasamos por cosas fuertes en la vida y a unos más que otros, pero no puedes victimizarte toda la vida con lo mismo y decir, ay, es que como soy víctima me tengo que querer, me tengo que hacer esto, me tengo que hacer lo otro. Yo pienso que no, pero al punto que quería llegar esto de la cirugía es lo otro que dijo, pero creo que fue lo peor que pudo haber dicho en su vida. O sea, inconscientemente se le salió decir algo que para mí es algo muy, o sea, literalmente eso que dijo nomás no venía al caso, porque en primer lugar ella es una mujer adulta, su cuerpo no es de una pequeña, menos de 13 años, entonces eso que dijo ella no estaba correcto. Ella estaba haciendo eso en vivo, diciendo tonterías, ya saben, estaba diciendo que ella estaba bien contenta que porque le había quedado el cuerpo bien bonito y que sus senos habían quedado pequeños y que no podía creer que parecía que traía implantes, que le hicieron implantes de sus propios. Entonces, ¿ustedes creen? ¿Cómo? Eso no existe. Le hicieron un levantamiento y una reducción. O sea, por favor, ubíquete, mujer, aprende algo. Esa mujer, en vez de estar haciendo eso, debería enfocarse, pero no creo que ni tiene la capacidad. Tuvo suerte de hacer dinero en las redes sociales, porque es suerte, es suerte, porque yo no le veo ningún talento a esa mujer, nada, absolutamente ni cero talento. Este, ah, y por eso hizo dinero, afortunadamente para ella. Pero en realidad debería enfocarse en instruirse, en educarse y en un psicólogo muy bueno para que le limpie esa cabeza de las parañas que tiene, porque se victimiza una porque es adoptada, ¿ok? En primer lugar, la dieron de bebé, sus padres fueron padres excelentes, porque hasta ella lo ha dicho, su mamá que la dio en adopción fue lo mejor que pudo haber hecho. Yo pienso, yo soy de las que piensan que si tú no puedes criar a tu hijo por cualquier cosa y alguien más te lo puede criar, dalo, ya lo tuviste, no lo tires, porque mucha gente hace esas tonterías, entonces dalo. Y no juzgar a la persona porque en el momento no se sintió con la capacidad de cuidar a su bebé y lo dio, y más cuando lo das a una buena familia que te lo va a criar bien. En este caso así fue con la, con la de, y se la criaron bien, pero ella no nació bien. Ella creció y a pesar de que tuvo el cariño y el amor, ella tiene sus traumas, sus inseguridades, nació promiscuosa, este, y no lo digo por, porque yo lo sepa directamente, sino que es lo que he escuchado, que ha dicho muchos familiares, amistades de ella. Ah, entonces de ahí, de allí viene todo, ¿me entienden? Puede ser que tenga un trauma donde ella está sufriendo, tal vez porque se siente rechazada por la mamá, es, 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 se considera, pero ya estás grande, ya tienes casi 40 años, tiene 30 y tantos años, tiene casi 40 años, entonces ya como adulta, ve, búscate un psiquiatra para que te superes ese trauma. Entonces, por amor no batalló, porque el amor lo tuvo, amor de madre tuvo, amor de padre tuvo, tuvo una buena vida, y ya la vida que ella tuvo después fue porque ella quiso, ella, este, quiso. Entonces, bueno, y nunca llegué al punto, ¿verdad? Pero el punto de que ahora, en ese video que ella hizo, mis amigos, que ella, Dios mío, yo me quedé como, así me quedé. Porque yo no veo sus videos directamente de su página, porque yo la tengo bloqueada, ella no me tiene bloqueada a mí, yo la tengo bloqueada a ella, y la gente pues me manda los videos, ¿verdad? Y a veces sí los veo y a veces no, en este caso sí lo vi porque me dijeron lo que estaba diciendo, y yo me quedé como, ¡ah! con la boca abierta, me quedé. Perdón, ¿cómo es posible que esta mujer haya dicho con lo que está pasando en su vida ahorita? ¿Cómo no eres consciente o inconscientemente te salió lo que realmente sientes? Porque literalmente ella en su video dice que tiene cuerpo de pequeña de 13 años, así lo dijo, pero bueno, de otra manera, ¿verdad? No lo puedo decir exactamente, pero los voy a, este, ay no, es que me quedo pensando, me quedo pensando y digo, ay no, es que eso, ¿cómo es posible? Así dijo, en primer lugar es una vieja ya, una peque de esa edad no tiene el cuerpo todo cirugiado, no tiene el cuerpo con este look, una mujer de, una peque de esa edad es un, algo inocente, algo que ni por tu mente te debería quedar, ¿cómo vas a querer verte como una peque de esa edad? ¿Cómo fregaos te vas a comparar con eso? O sea, el maniatiquismo en su cabeza es absolutamente grande. Entonces yo me quedé así como anudadada, pero eso me dijo varias cosas, y yo no sé si la gente captó o no captó. Bueno, aquí no lo dejan a uno grabar, este, no sé si me estoy pegando mucho el micrófono, pero aquí no lo dejan a uno grabar, literalmente entra uno, sale otro. Bueno, el punto que les estaba diciendo de que cómo es posible que una mujer de 30 y tantos años con bastantes hijos compare su cuerpo que está recién cirugiado como una peque de 13 años, así es. Qué morbo, qué, qué mentalidad. O sea, esa mujer está enferma, pero vivimos en un mundo tan retorcido que le aplauden ese tipo de cosas. Ay, no, qué bonita, qué esto, qué lo otro. A mí en lo personal, yo pienso que cuando te haces ese tipo de cirugía, si la ocupas, está bien. No creo que sea pecado, honestamente. Lo que creo que sí es pecado cuando te estás mutilando y ya te obsesionas y te obsesionas, este, y estás constantemente haciéndote una cosa y otra cuando no es necesario. Muchas mujeres se arruinan su cara, su cuerpo, cuando no la necesitan. En este caso, ella ni porque se haga lo que se haga se le quita lo grimosa, para ser honesta. Igual se ve como se ve, este, o será que yo la veo así porque, no sé, se me hace una mujer así como un poco cochinita, este, aparte como que está enferma de su mente, porque para estar con un hombre de ese tipo es estar enfermo, aceptarlo, este, y luego decir eso, o sea, ella misma lo dijo con sus propias palabras, ella lo dijo, ella lo dijo así, así, así como lo están escuchando, ella lo dijo, ella dijo que su cuerpo parecía de esa edad. Imagínense, ella inconscientemente está esperando que el, que el marido le guste, este, le guste, para que no ande buscando otras de esa edad. Ella inconscientemente quiere verse de esa manera cuando ella ya es. Eso me dice a mí que tanto está enferma de ella como él de lo mismo. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto? O sea, lo que importa al final de cuentas es la opinión de ustedes. Yo doy mi, mi humilde opinión. A muchos no les gusta porque a veces digo la verdad o, o, o les incomoda. Pero no, esto, esto sí que está fuera de control, mis amigos chismetokers. O sea, ¿cómo es posible? Ojalá más gente despierte y vea que apoyar a estas mujeres es estar apoyando un problema muy grande que tenemos en la sociedad de pedofilia, este, de todas estas cosas que están pasando en el mundo que hacen daño, tanto mental, físicamente, que arruinan vidas, realmente arruinan vidas. Que esto sí es algo preocupante, algo, este, desgastante, algo triste, que no es cualquier cosa, pero que desafortunadamente se ve como que está normalizado aquí en el mundo. O sea, no. Y, y, y mucha gente lo normaliza. Yo no lo normalizo. Yo pienso que eso es lo peor que una persona, lo más bajo que puede caer una persona cuando tiene una mentalidad así. Entonces, por favor, tomen conciencia, tomen conciencia de lo que consumen en la televisión, en las redes sociales, en el radio, con sus influencers que les gustan, con la gente que les gusta. O sea, tomen conciencia a quien están apoyando. No sean ciegos porque al final de cuentas sí está mal, este, apoyar a esas personas. Pero quien los apoya para mí son personas que tienen la misma mentalidad enferma. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? No van a comprender. No van a entender. Pero bueno, dejen sus comentarios. Si no me siguen aquí en YouTube, síganme, síganme en mis otras plataformas de Facebook y Tikitoki. Este, compartan, denle like. Entre más comparten, más le den like, más comenten, más puedo yo hacer contenido. Así es que ustedes me ayudan y yo les traigo más contenido. Así es que suscríbanse. Este, pongan la campanita. Voy a traerles en vivos aquí en YouTube también. Y mi programa ahorita está en limbo. Estoy pensando cómo es que lo voy a hacer. Ya tenía un plan, pero ustedes saben que los planes uno hace y Dios dispone. Entonces, haces que no sé de eso ahorita, pero los chismes no paran y yo tampoco. Y yo les voy a seguir traiendo los chismecitos. Pero yo quiero saber qué opinan de esta situación con Day 98 y su comentario tan fuera de lugar. Quiero saber, ojalá, pienso yo que haya gente centrada, de buena mentalidad. O tal vez, si hay gente centrada que tiene otra opinión y se respeta, pero yo no lo veo esto correcto, yo no lo veo bien. También, digo, es que es difícil tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es difícil ser quien no eres y ella no lo puede tapar porque es quien es y no es la mejor versión de su persona, honestamente. Bueno, mis chismetokers, que tengan un bonito viernes, fin de semana y Dios nos bendiga a todos.